¿Los perfumes, Nicho, nos están engañando? Vamos a tocar ese tema y vamos a discutir y debatir un poquito. Así que prepárate, hermano. En estos tiempos, en estos años, sobre todo luego de la cuarentena, la perfumería Nicho ha dejado de ser necesariamente un segmento de lujo, ya que hay diversas fragancias, tipos de fragancias, las que cualquier persona podría llegar y adquirirlas. Ya no es necesariamente, se podría decir, artículos de lujo cuando hablamos de perfume, en general. Cuando hablamos de la época de los 2000, no creo que se haya empezado a democratizar tanto la perfumería, ya que los precios eran altos, marcaba mucho la diferencia. Por ejemplo, en los 2000 era muy difícil tener conexión, estas comunidades de Facebook. Estoy seguro de que la perfumería se comenzó a democratizar luego o en los tiempos de cuarentena. Wow, fue increíble y además empezó a entrar con mucha fuerza a la perfumería Nicho. Los perfumes orientales, los clones, las inspiraciones, eran mucho más que Armaf. Estaba ahí a la tafa, la presencia de Maison, Maison Alhambra, diferentes marcas, ¿no? Razzassi, Alharamain. Y la gente se comenzaba a sorprender, quería probar estos perfumes económicos, la gente que coleccionaba Nicho y la que no. Y todo esto fue lo que fue, por decir, globalizando la perfumería aún más. Yo me quedé perplejo al saber de que todo esto iba aumentando y aumentó más o menos el 25% la perfumería también de lujo. Y era algo inaceptable mentalmente, porque tú decías, la gente se está muriendo en esta etapa de cuarentena. Tengo miedo a que me pase algo y estamos preocupados. El perfume es un elemento que no es de primera necesidad. Y todo esto fue surgiendo y desarrollándose hasta el momento de hoy. Y en ese tiempo de que la perfumería árabe, la perfumería oriental, está totalmente enfocada en distintos puntos, en distintos continentes, ¿no? Y estamos viendo que no necesariamente la perfumería del lujo es la que está sobresaliendo más. Bueno, en números se ha superado muchísimo, pero la perfumería oriental antes no era tan requerida como lo es ahora. La necesidad por perfumarte, por oler bien, siempre estuvo. Solamente que si comparamos, por ejemplo, todos los medios digitales que hay en este momento y los que habían en el 2000, y la diferencia y la gran evolución que hubo, también esto tuvo mucho que ver en la evolución de la perfumería. Y otro punto también que me gustaría tocar es que también depende de las personas a qué consideran lujo, ¿no? Por ejemplo, se dice que Dior y Chanel dejan de ser marcas de lujo. Pues yo lo dudo mucho, ¿no? Que Dior y Chanel exactamente estas dos dejen de ser marcas de lujo porque se ha globalizado la perfumería. Dudo mucho que estas marcas dejen de ser de lujo porque están más al alcance de otras personas. Ya que hay gente que sigue considerando un lujo a esto y no por esto dejan de ser necesariamente de lujo. La creación de líneas exclusivas como mis favoritas que son el Exclusive de Chanel parece como que es una respuesta sobre todo al mercado nicho. Es que se dan cuenta que la perfumería nicho ha aumentado como te digo en esos años de cuarentena entre el 20 y el 25% y es aquí donde también quiere incursionar la perfumería de diseñador, ¿no? En estos años no siento que la perfumería exclusiva de diseñador las líneas exclusivas discriminen a la gente ya que hay muchos tipos de tener acceso a estas líneas ya sea en Deakins en probadores en Viales, etc. Yo creo que en estos tiempos la perfumería para nada está tan sectorizada que excluye o que tiene que excluir a otra gente que no puede alcanzar o comprarse un pomo de estos, ¿no? Hay muchas formas ahora hay catas ahora hay reuniones ahora esto ya no es como antes esto no es como en los 2000 para nada estoy totalmente en desacuerdo porque yo no creo que una de las premisas para poder acceder a esta perfumería Nicho sea de que sea de difícil acceso eso puede haber sido en años anteriores pero actualmente para nada y es verdad que la perfumería de diseñador de lujo tiene grandes y millonarias inversiones para la publicidad pero ¿es verdad que la perfumería Nicho no hace publicidad? pues esto es totalmente falso la perfumería Nicho tiene muchas formas de hacer publicidad y una de las mejores que ha tenido durante la cuarentena sigue siendo YouTube los reseñadores y muchos influencers con tan solo mencionar el perfume y hablar de él hacen muchos números números grandes y positivos y esta ha sido la mejor inversión fue más baja y consiguió muchos resultados durante la cuarentena cambiando de esta forma los números y el crecimiento de la perfumería Nicho y esta parte de ser inaccesible en lo económico pues tampoco lo es porque la perfumería Nicho por ejemplo marcas como Sera no lo sé pronunciar bien bueno en este caso en el mío Montal Juliette Hazzagand hay diferentes marcas que son totalmente accesibles ¿no? y no por ser Nicho se supone que te frenan con el dinero hay perfumería de diseñador que se supone por ejemplo un blog de Chanel cuesta igual o más que un Mancera ¿no? como vuelvo a repetir la diversidad durante y luego de la cuarentena ha sido muy amplia muy amplia dentro de la comunidad de la gente que requiere perfumes de lujo por decir de lujo entre comillas pues hay de todo tipo de condiciones sociales y siempre estamos buscando perfumería por ejemplo si solamente podemos comprar también de catálogo para dar el siguiente paso luego vamos probando Dickens de diseñador Dickens Nicho empezando por Mancera Parfum de Marley la la opción que tenemos con los probadores ha cambiado también mucho la accesibilidad para poder hacer una buena compra y eso también ha influido en actualidad cuando se habla de calidad de ingredientes pues tenemos que tener mucho más cuidado porque esto es un poquito más complejo ¿por qué digo complejo? porque por ejemplo siempre se ha hablado de Creed Aventus no esto usa cualquier materiales que cualquier perfume puede usar pero ojo dentro del perfume tiene sus componentes que son exclusivos por ejemplo Creed Aventus es una bergamota tratada que tienen ellos exclusivamente para su marca y es por eso que resulta ser inigualable Creed Aventus porque ninguna marca tiene estos cítricos que son únicos de la marca Creed y esto solamente es un ejemplo en lo que sí estoy de acuerdo es que está saliendo mucha gente que llama a nicho a sus perfumes solamente para captar este público que quiere perfumería nicho porque conozco ya varios casos en los que muchos quedamos asombrados pero solo son combinaciones y mezclas sin embargo y no son creaciones como debería ser en sí un perfume nicho solamente combinan mezclan notas mezclan esencias o bases no sé exactamente pero se basan en esto para llamar nicho su perfume y generar mayor sentido de exclusividad luego se comienza a hablar en este video de que se da precios los cuales me parece totalmente equivocado ya que se dan además precios de lista para poder minimizar también el perfume o sea pagas tanto y recibes tan poco con ese sentido lo cual yo creo que está bueno no me gusta a mí no me gusta esto que se puso el precio máximo un precio de lista cuando mucha gente y sobre todo en España saben que estos precios no son los que nosotros compramos realmente cuando se habla de materiales sintéticos no significa que sean malos o peores que los naturales los ingredientes sintéticos al final van a ser los que abarquen todo el mercado ya que y de forma también contradictoria no se quiere usar elementos naturales o animálicos para preservar también el medio ambiente estos componentes naturales son componentes que se van a agotar se van a acabar y luego qué o sea de todas formas llegaríamos a los elementos sintéticos que siempre van a reemplazar a los elementos naturales de una forma u otra esto de pensar de que los elementos sintéticos son malos es totalmente un error ya que muchos de los que están un poquito más adentrados en este tema de la perfumería de los perfumes saben que hay naturales buenos sintéticos buenos naturales malos sintéticos malos y no necesariamente lo que se dice en este video cuando haces un perfume natural los elementos naturales también van a depender de algunos otros elementos sintéticos así que esta afirmación no iría totalmente para nada con lo que pienso yo o con lo que sé yo dentro de estos años que tengo de experiencia con los perfumes para ser sinceros y lo voy a decir claro ninguno de los perfumes de lujo de nicho los más costosos valen lo que cuestan en este mundo de las marcas en este mundo del lujo en este mundo de la exclusividad nosotros pagamos y siempre o mayormente pagamos por marca queremos que se llame Louis Vuitton queremos que se llame Chanel etcétera pero pagamos por la marca y la marca se posicionó para poder captar a este tipo de público que somos nosotros es por eso que las marcas siempre segmentan sus públicos tienen sus públicos objetivos bien ubicados y no todo se dirige a todo por ejemplo si sacas perfumes clon o inspiraciones económicas son para gente que quiere gastar o no puede gastar tanto en un perfume y ya está marcada y segmentada para este tipo de marca pasa lo mismo con la marca de lujo la marca de lujo quieren clientes pudientes que van a querer gastar y que quieren llevar marcas de lujo luego se habla del INSEE que es el INSEE el INSEE es una exigencia donde tienes que declarar todos los ingredientes los componentes pero para la perfumería solo tienes que declarar los ingredientes o componentes que puedan causar alergias y podemos seguir esta lógica también entre más ingredientes que tenga el perfume que puedan oxidarse se usa un poco más de VHT actualmente el VHT es el antioxidante que más se usa podemos evitar el uso del VHT si los perfumes pusieran una fecha de vencimiento más corta durante el video se sigue hablando de precios de lista exorbitantes para poder reducir y minimizar un poco el perfume por ejemplo en el caso de Herba Pura yo creo que es una excelente fragancia y que por el precio que se pone yo tampoco lo compraría pero se puede comprar a mucho menos y además siempre se puede utilizar este código de descuento y diferentes opciones que nos dan las marcas en estos tiempos aún más y claro que sí ¿quién no sabe de que todas las imágenes una página web es marketing y publicidad para la marca? pues sería ilógico entonces tener una página web si no tienes nada de esto ojo este no es un video para tratar de tirar algún hate o burlarse para nada este es un video compartiendo mi opinión acerca de este video que me pareció muy bueno que me pareció que trata de informar pero que a la vez también desinforma porque no se habla concretamente lo que es y exactamente no si vas a hablar de algo que te puede hacer daño pues también deberíamos hablar con exactitud todos los términos que estamos mencionando sin embargo como te digo este es solamente mi opinión según lo que yo sé espero que también les guste mi opinión les gusta lo que estoy compartiendo este es un medio para poder expresar lo que piensas y se supone de una forma adecuada y respetuosa yo te voy a dar un consejo y espero que lo tomes a bien disfruta de los perfumes disfruta de la perfumería disfruta de los perfumes que te gustan pruébalos analízalos haz la mejor elección si te he identificado con la fragancia y sé feliz hermano espero que te haya gustado este vídeo muchas gracias por haber llegado hasta este momento del vídeo ya sabes que yo soy Guille te dejo un fuerte abrazo y nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.